Saludos a todo el mundo que nos sigue y que comparte con nosotros esta pasión e interés de acercarnos a la buena alimentación de una manera constante. Cuando uno comienza a irlo suelto, vamos a poner a los 16 años que se fue estudiado, se fue a trabajar, se mudó. Y uno tiene 40, 25, 30 años metiendo por la boca una cantidad de energía. Esa grasa, esa energía que sobra se convierte en grasa y esa grasa se va aguardando y se va aguardando en el abdomen y comienza a rodear todo lo que son órganos, órganos y el hígado es uno de los más susceptibles porque es el que más trabaja con lo que usted come. Cuando usted tiene rodeado el hígado de grasa, deja de funcionar o funciona menos y comienzan a haber síntomas y signos. Por ejemplo, un abdomen globoso. Comienza a subir la presión, comienza a haber resistencia a la insulina y comienza a ser un síndrome que nosotros llamamos síndrome prediabético. Mucha gente minimiza el hígado graso y dice que no es una enfermedad maligna. Y yo le digo a ustedes que si me van a comprar un carro y el motor de ese carro tiene grasa, le hago la pregunta, ¿ustedes comprarían ese carro? Sí, doy consulta en líneas para que me estés preguntando. Aquí te voy a poner los números. ¿Ustedes comprarían un carro que tenga el motor lleno de grasa? No. Si ustedes se dan cuenta, una persona que comienza a los 20 años, después que salió de la universidad, después que se fue a trabajar, después que se fue para Nueva York, comienza a comer desordenadamente, a comer arroz de noche, fritura, pizza, cerveza, soda, pan, mantequilla, mayonesa, cachú, cerveza, ron, alcohol, wiki, vino, y no hacer ejercicio. Ustedes se dan cuenta cómo comienza a crecerle el abdomen y los muslos, a salirle celulitis. Luego comienzan que le comienza a hacer daño una cosita. Ejemplo, antes, después que yo como carne, guisar, comienza a darme como un dolorcito en el estómago, tengo que tomarme una casese desde que llego a mi casa, que yo, los chicharrones como que los estoy respetando, porque como que ya no me están haciendo, me están cayendo mal. También comienzan a veces a tener hervedero o agruras en el estómago, como un meteorismo, comienzan también a aventarse en el estómago, a crear gases, flatulencia, lo que llamamos peo en el CIVAP, gases, y también comenzamos cuando amanecemos por la mañana con un amargo en la boca. Entonces, uno como que, como se van instalando esos síntomas, y esos, esos signos van apareciendo de a poquito, y esos síntomas se van sintiendo de a poco también, como que van llegando, como que van llegando, y a veces uno solo achaca a la edad, al paso de tiempo, a que tengo estrés, no sé. Pero a la larga, comenzamos a ir pagando el precio. ¿Qué le puede pasar a una persona que tenga hígado graso? Y quiero insistir en la palabra normal, porque vienen, a ustedes le han hecho sonografía por cualquier otra cosa, porque como es, los síntomas son tan leves al inicio, se encuentran porque usted creía que estaba embarazada, porque tenía un quiste en el ovario, porque fue al doctor y le hizo de rutina una sonografía, ahí le encuentran el hígado graso. Pero entonces, es un encuentro casual, y el mismo doctor que hace la sonografía le dice, tú tienes un chin de grasa en el hígado, pero eso es normal. Eso es, un, eso casi todo el mundo lo tiene. Usted sabe por qué todo el mundo lo tiene? Porque yo estoy en sobrepeso, usted está en sobrepeso, y posiblemente está dentro de la obesidad. Porque hoy en día, en la sociedad moderna, clase media, y pobre también, estamos todos gordos y sobrepesos, por el estilo de vida que estamos llevando. Una alimentación constante, en alimentos calóricos, o chatarra, frito, azúcar, postre, y también una maldita comodidad, que nos está matando a nosotros. Todo el mundo tiene un sonata, todo el mundo tiene un motor, todo el mundo tiene un taxi, todo el mundo llama V, todo el mundo tiene que más ascensores. Entonces, nosotros estamos, una vida, que cuando miramos a ver, tenemos años que no damos un golpe, en la, en la vida, y que no hacemos nada, y pasamos una semana, otra semana, otra semana, otra semana, que no hacemos ejercicio, y siempre estamos en una comedera, como si fuéramos un pobre, que visita un resort, que todo se lo quiere comer, que todo ahora come, que nunca se le quita un hambre. Entonces, vamos a venir ahí, con el hígado graso. ¿Qué hacemos? El hígado graso, señores, se puede transformar, en un asunto metabólico, la diabetes, la presión alta, trastornos de, dolor de cabeza, trastornos digestivos, y lo peor del mundo, es que se pone duro, y produce lo que se llama, cirrosis, que son como unos nudos, que se le hacen al hígado, el hígado, el que ha cocinado hígado de vaca, lo ha visto así, verdad, planito, limpio, la pared lisa, y se le van poniendo, como unos nudos, como cuando usted va arando, que ve esos surcos así, que son como pegote de tierra, o cuando las nubes se juntan, en pegote así, que se van juntando a la nube, esos son los llamados cirros, y cuando los médicos, comenzaron a abrir cadáveres, y a ver que el hígado, estaba así, vuelto como bola, le comenzaron a llamar, cirrosis hepática, hepático viene del hígado, entonces, como un médico se da cuenta, de que, de que una persona, tiene hígado graso, le dije que generalmente, el encuentro es fortuito, o casual, que es lo mismo, sinónimo, una sonografía, que una le hace a una persona, por cualquier cosa, a veces el doctor, se lo sospecha, que llega a la consulta, sobre todo el cadiólogo, el internista, el médico familiar, y el nutriólogo, yo lo hago de rutina, en los pacientes, que están sobrepeso, entonces, ¿en quién debemos sospechar, de que tiene hígado graso, una mujer, de una estatura normal, de 5'4, hacia arriba, la cintura, debe medirle, alrededor de 88 centímetros, para abajo, que dividido entre 2.5, da la cantidad de pulgadas, no sé, cuánto es, 88 entre 2.5, 88 entre 2.5, uno más o menos, 35.2 pulgadas, la cintura de una mujer, que mide entre 5'4 y 5'6, de tamaño, debe ser 88 centímetros, para abajo, de un hombre, que mida 102 centímetros, la cintura, un hombre normal, entre 5'5 y 5'7, de tamaño, una cintura, debe estar en 102 centímetros, para abajo, que si lo dividimos, los 102 centímetros, entre 2.5, nos da, 102 entre 2.5, divide 102 entre 2.5, te da, 40.8, un hombre, que tenga, un pantalón, número 40, cua probablemente, tiene hígado graso, más, cuando se asocian, los síntomas, que le dicen a usted, que tiene trastorno digestivo, que tiene una agrura, que a un alimento, le cae mal, que, que ya no le caía mal, y ahora le cae mal, que de noche, le salen unos ácidos, que, que todos los días, está aventado, que se está tirando, unos peos, que está tirando gases, que la coloración, de la piel, se la va cambiando, que la da, los dolores de cabeza, uno entonces, al ver, el adobe engloboso, una capa de grasa, debajo de la piel, que usted la mide, con un aparatico, que yo tengo, cuando está gruesa, por encima, de 12 milímetros, que usted le ve, que por donde quiera, que usted la agarra, se siente grasa, yo tengo, un exceso de grasa, también, así que, usted lo mira, y tiene, un exceso de grasa, en la piel, ya usted lo va sospechando, el pantalón, por encima de 40 pulgadas, el pantalón, lo usa 40, 41, 42, digo, no hay número impar, 40, 42, 44, 38, de cintura, ya es una persona, que usted tiene, que, ponderar, que tiene, el gado graso, esos son, de los signos, verdad, que uno ve, una persona, que tiene, una, que ya tiene, el abdomen, el abdomen globoso, prominente, grande, la barriga, panzú, o panzúa, que tiene, los brazos, que también, tiene problemas digestivos, acidez de noche, trastornos, de flatulencia, de tensión, y que, tiene, un pantalón, una cintura, por debajo de, por encima de lo que yo le dije, de 88 centímetros, en una mujer, y un hombre, con 102 centímetros, ya usted lo va sospechando, entonces, usted lo manda al laboratorio, aparte de hacerle, su examen de rutina, le hace, una, su carne sangre, una determinación, de su carne sangre, le manda a hacer, una, una, una transaminazas, que son, una sustancia, que hablan del hígado, le manda a hacer la transaminaza, le manda a hacer, insulina, en sangre, y aparte de eso, una sonografía de abdomen, cuando viene el reporte, te dice que tiene, este, esteatosis hepática, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la cantidad de grasa, que tiene, alrededor del hígado, y la transaminaza está en elevada, la insulina está en elevada, y la glicemia, el azúcar en sangre, está por encima de 90, o por encima de 110, en ayunas, entonces, uno puede, y ya, inmediatamente, comenzar, un manejo del paciente, con el hígado graso, señores, han habido 500, mil cosas, hay laboratorios, que se ponen a fabricar medicamentos, para el hígado graso, pero no existe nada, para el hígado graso, ningún medicamento, a menos que el doctor, le encuentre a usted, que tiene elevada, alguna sustancia, el amonio, el, la PCR, los triglicéridos, entonces, uno pone un tratamiento para eso, pero para el hígado graso per se, solo existe, un tratamiento, que lo van a anotar ustedes ahora, anoten ahí, busquen un papel, para que lo pongan, el tratamiento se llama, dieta hipocalórica, o sea, una dieta baja en calorías, repartida en mucha comida al día, ejercicios, y darle el tiempo, es lo único que saca la grasa del hígado, como nosotros sabemos, si vamos progresando, cuando la cintura baja de tamaño, cuando la capa de grasa de la piel baja de tamaño, cuando el paciente te dice que se siente mejor, que siente más ánimo, que no siente tanto depresión, que no se ahoga en la cama con los ácidos, que le ha bajado la flatulencia, que está yendo mejor al baño, que duerme mejor, que nos ronca, cuando la cintura baja, que tú la mides con el centímetro, y está por debajo de 102 en un hombre, y 88 de una mujer, entonces uno manda a hacer una sonografía control, y el radiólogo te dice a ti, que el hígado graso se ha limpiado, generalmente uno hace un control cada seis meses, entonces señores, si ustedes tienen hígado graso, o una familia de ustedes, tiene esa sintomatología, ese hígado graso, ustedes no pueden aspirarme, por Dios, y por la virgen, y por lo que ustedes, y por chipar de esa sed, ustedes no me pueden aspirar, a que cuando yo le pongo un tratamiento a ustedes, en una semana, quieren hacerse una sonografía, a ver cómo va, porque eso es un asunto, que se ha instalado en años, dentro de su cuerpo, y no se quita en, ay, yo hablé de colesterol, también es una medición importante, entonces, si ustedes tienen, si le han encontrado hígado graso a ustedes, un familiar de ustedes, tiene hígado graso, no es un asunto de relajo, no es que yo diga, no, deja eso así, que él se va a arreglar el sol, entonces, ahora viene la parte, que le corresponde a ustedes, mi primera media hora, fue de hablar del tema, y ahora vienen, los próximos 30 minutos, para yo responderle, todas las preguntas que ustedes quieran, recuerden que el tema del hígado graso, pero si ustedes quieren saber, el número que va a salir, el domingo, o la loto, o, si va a llover mañana, ustedes me lo preguntan, que también yo se lo puedo, responder, por aquí andan las preguntas, yo hago, si, pero la mueve a distancia, y me pueden hacer la pregunta, que ustedes quieran, doctor, denme una pastilla, para aumentar de peso, escríbeme, mi esposo sufre eso, cuál es el peso, que debe tener una niña, de 12 años, depende del tamaño, doña, usted me escribe, la freidora de aire, es muy buena, la pueden usar, lo único que tienen, que tener cuidado, para que no me hagan, como los gringos, o los que viven en Estados Unidos, que cuando comen algo saludable, se meten en la funda completa, vamos a decir, un conflé, integral, un pan integral, un, eh, va a comerse una fruta, y se comen la piña entera, más otra piña, se van a comer un, un conflé, y se meten en la, la cosa entera, ponen una carne, una papa, y se meten un saco de papa, de, porque está saludable, entonces, hay que, moderar la cantidad, doctor, calambres en los pies, y en la mano, al estar durmiendo, sentado, hay que hacer una evaluación médica, es muy generalizado, esos calambres, eh, hay que ver, si hace anía de sueño, eh, buscando la información, Nacho, requiere, los likes, en una hora, y yo no pienso retomar, y quedan, cuatro minutos, para finalizar el año, hay una sustancia, en el cerebro, llamada endorfinas, que te quita el hectare, y, ejemplo, mientras tú estás, fajado en eso, y no hay, deuda de la, tarjeta de crédito, ni, ni te llaman de banco, ni nada, si te llaman, tú no le haces caso, y, y se te olvida, y bueno, que el mismo individuo, que tú estás haciendo disceso, te pegó, todo eso, eh, eso es relajante, pero no como terapia única, de que yo voy a tener sexo diario, para bajar, eso no te va a funcionar, para que lo sepan, entonces señores, recuerden esto, seguir, faltan, un minuto, y 55 segundos, para terminar esto, recuerden esto señores, por Dios, se los pido, denle me gusta, a los videos, comenten, que me, que me comenten, lo que sea, digan usted si es feo, lo que usted, no mentira, pongan cualquier comentario, en los videos de YouTube, que yo estoy subiendo, pónganlo a verlo ahí, por Dios, que necesito subir, 2000 horas, a 4000 horas, compartan ese video, con alguien, suscríbanse, denle a la campanita, a ver si yo vuelvo, otra vez a monetizar, señores, yo, me estaba ganando, 168 dólares, y estaban bien, me caían bien, pero me lo quitaban, y 200, entonces, con estos videos, así, entonces, si ustedes comienzan a verlo, y a compartirlo, me suben los, los cosas, los, ya que yo no cobro, por esto, ni tengo Patreon, ni tengo los podcast, ¿cómo es? podcast, ¿cómo es? bueno, eso, ni tengo el Patreon, ni tengo nada de eso, ustedes, además viendo el video, me, me están aumentando, y YouTube, me, porque yo subí un video, de un anuncio, de vacunas, de COVID, que no era mío, me, me, me quitaron la monetización, me pusieron una multa, que tengo que tener, 4000 horas, de view, a, al mes, y cuando yo vengo, en un mes, lo que estoy haciendo, son 2000 horas, que son muchas, pero no llegan, a que me quiten, la sanción, que ellos tienen, eso va a vos, o ladronas, pero ellos, siguen poniendo, anuncios, mi canal, eso sí, ellos le sacan dinero, mi canal, pero a mí, no me pagan, porque yo violé, el contrato, de ellos, ya saben, nos vemos, en el próximo live, y, y, Gracias.